Voy a mirar si cambiaste la foto de Facebook No puedo más, lo has amado como habías quedado Si te creí cuando te vi juntando besos para darme Solo hay un vacío que quiero quitarme Y el teléfono está en el mismo lugar Y el WhatsApp que sigue sin sonar Mándame una selfie, algo que me quite La telaraña de este chat ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuándo me vas a llamar? ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuándo sonarás el chat? No entendí bien que no exististe esta vez en tu estado ¿Cómo es que estás tan contenta si no hemos hablado? En Instagram te pide reír y vas con alguien de la mano Por favor, que tu hashtag no sea enamorados Y el teléfono está en el mismo lugar Y mi Twitter sigue sin sonar Mándame una roba, algo que me quite La telaraña de este chat ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuándo me vas a llamar? ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuándo sonarás el chat? ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuándo me vas a llamar? ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuándo sonarás ya? ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuándo me vas a llamar? ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuándo sonarás ya? ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuándo me vas a llamar? ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuándo sonarás ya? ¿Ya no quiero un celular? Oh, 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 oh